Muy buenas, que tal amigos de YouTube, estoy acá para grabar un gameplay de este juego, ya sé que es algo antiguo, pero es uno de mis favoritos y quería compartirlo con ustedes, a ver a que final puedo llegar. Soy nuevo para hacer esto, así que si tienen alguna idea, algún consejo para esto, será bienvenido. Y si tienen algún consejo, que sea además del micrófono, bienvenido será porque no tengo muy buen micrófono. Así que bueno, esta es la última versión del juego de EVE, en la 1.5 si no me equivoco, así que bueno, sin más que decir, vamos a empezar y les voy a mostrar un poco, o mejor dicho, voy a leer para que sepan lo que va pasando. Así que bueno, comencemos. En si el juego se nota que no es muy buena caída la imagen, pero en si creo que tiene como 5 finales. Bien, ahí está comenzando el juego. Bueno, ya hemos llegado. Es la primera vez que viene una galería de arte, ¿verdad? Y podemos notar que no son muy buenos gráficos, son casi como píxeles, pero en si se ve intrigante. Estamos aquí en una exhibición de las obras de un artista de modo muertena. No solo tiene cuadros, sino que también tiene esculturas y todo tipo de creaciones distintas. No me cabe ningún algodón, porque tú también lo disfrutarás. Vamos a ver secciones. Ah, sí, dejamos algunos conflictos. Vamos. ¿Tienes que traer ya? ¿En serio? Está bien. Voy a tomar mi descanso. Voy a tomar mi descanso. Vamos a ver qué más se puede hacer por acá. Muy bien, digamos, está. Esta otra habitación, la alegría. Hay palabras de la profesión, lo he visto. Leí y es una niña de 9 años. Impresionante. El mundo, el hombre, el hombre, el hombre, el hombre, el hombre. Ese hombre, el hombre, el hombre, el hombre. Ahí tenemos. Dicen que es interesante, o no interesante, porque es necesario que le damos el hombre de las esculturas, porque podrá ser útil más adelante después. Tampoco nos vamos conociendo. La del espíritu. Hermoso, así de vista. Te acercas demasiado, pero solo puede ser cuerpos. No conocemos algunas palabras. Ustedes, agujeros, espétanos. Esto es algo importante. Hay que saber qué te voy a decir. Y, bueno, vamos a ser sinceros. Si recoge esos pétalos, se enfadarán. Porque, bueno, es parte de la obra, así que, no se enfadarán, se enfadarán. Qué aburrida. Bueno. Está bien. Creo que por parte tiene razón. Vamos al piso arriba. Y, bueno. Es para mi hijo. Lo que me dice que dice, está con la escultura. ¿Cómo se llama esto? La muerte y el griego. Y es bastante trámite. En mi opinión, lo que Martena trata de decir, es que el individuo yace en su propia expresión, por lo cual estas figuras no tienen que ver, ¿ves? Eso creo, puede ser. Ojo, me alegro que lo entiendas. Sí, estoy seguro de que se trata de eso. Ah, cambió el diálogo que se decía cuando estaba en la versión anterior. Que eso fue tan extraño, a menos que tenga algo malo, por supuesto. Si quieres intermedia el diálogo, supongo que no puede. Por parte de abajo. Vamos a ver las otras esculturas, a lo que puedo aprender. Es un gatito, el dibujo es un gatito, que bonito. Lo sé, lo sé, lo baja la voz. Te dije que no gritarás. Bueno, Martena hizo muchos trabajos. Me gusta amarte. ¿Qué mujer tan hermosa? Me pregunto si es alguien real. Dicen que Martena no pinta el retrato de personas reales. Pero aún, puede haber una oposición, ¿sabes? El gatito puede estar ahí afuera. ¿Y cuentecito? Bueno, es bastante interesante. Si mal no recuerdo, hay que ver una escultura para que algo interesante pase, por así decirlo, es esta. Muy bien. No conocemos esta palabra. Y... Se va la música. Muy bien. Muy interesante. Es que junto con la música, se fue la gente. Ah, este cuadro no lo pudimos ver hace rato. El colgado. ¿Qué nombre? A ver esta ventana. La ventana está totalmente empañada. Bueno. Así que vamos a seguir viendo esto. No parece estar cerrado, pero igualmente no se abre. Uy. Bueno. Un fluido rojo está chorreando detrás de la ventana. Bueno. Eso es lo que Ip cree. Espero que sea eso. Y lo que faltaba. Las puertas están cerradas. Bien. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Ah. No hay nadie por aquí. Lo que sí... Había... Había algo que pasaba. Pero no me acuerdo muy bien qué era. Pero... Tiene que ver con las esculturas. Eso... Si mal no recuerdo. Tiene que ver con las esculturas. Eso era. Ya me acuerdo. Perdón. Es que las esculturas de noche se mueven. Por ejemplo. Este es el hombre que tose. Ah bueno. Acaba de toser. Se puede ver esto. Así que... Vamos a seguir examinando por acá. A ver qué más podemos conseguir. Si quieren. Para el próximo... Para el próximo video que haga. Les puedo dejar el link de descarga. De este juego. Porque está muy bueno. A ver. La ventana no parece estar cerrada. Pero igualmente no se abre. Y alguien. Parece que alguien ha estado golpeándole desde afuera. Bien. Vamos a ver qué más podemos encontrar acá. Esta... La lámina roja. Y... La fruta se ha caído. Genial. Por lo que ha pasado... Ah. Ahí está. El gato. Este fluido rojo... Azul quiere decir. Este líquido azul chorreando. No estaba. Ven. Y... La están llamando. Bien. Ven para abajo a ir. Y te enseñaré un lugar secreto. Bien. Ahora. ¿Por dónde vamos para abajo? Si... No recuerdo mal. Tenemos que ir... Por el lienzo. Y es este. Donde no muere. Bien. Ya ingresamos. Así que... Vamos a optar por... La derecha. Conmigo. Yo soy diestro. Usted irá por la derecha. Ven. 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 Hay una rosa en el jardín. ¿Quieres llevarte la rosa? Si no tenemos la rosa. No tenemos el rosa. Necesitamos correr la rosa. No podemos moverlo. Va. Con la rosa C. Tu también te. No conoces algunas palabras. Por lo visto... El cabello solo sale. 4. Hay algo en el suelo. Has obtenido. La llave azul. Es bueno. Acabes la cara. Y... a cambiar las palabras de la pared tu y la rosa esta es lo más sorpreso es un poco verde no vamos a dejarlo es un ladrón es un ladrón el ladrón la rosa se ha revitalizado el ladrón se ha crecido vengo vengo a ver lo que se ve es un metro que significa la vida vengo a ver ladrón solo sirve una rosa no lo hago nada ahora vamos por acá este cuadro no estaba en la galería el pez no conocemos de otra palabra vamos a guardar por lo que pueden ver, ya estuve con un poco así que no va a resultar tan complicado lo guardamos acá y por las dudas dos veces bueno ya saben si quieren darme algún consejo seré bienvenido y espero que hayan disfrutado este gameplay que es la primera vez que hago uno y ya veréis si subo otros videos por ejemplo jugando a otros juegos uno favorito el de King of Fighters el de King of Fighters creo que no lo tengo pero el de King of Fighters lo jugaría me grabaría jugándolo así que lo subiría también lo grabe con mi hermano así que lo disfruten y hasta la próxima si tienen alguna idea de lo que quieren que haga en este canal de youtube me avisan lo dejan en la caja en los comentarios compártelo dale pulgar arriba y nos vemos ¡Gracias!